Por primera vez en la historia, más de 50.000 personas se inscribieron para presentar el examen de admisión en las distintas sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. Para este semestre tuvimos ya más de 50.000 inscritos, 50.132, hace un año habíamos tenido 49.537, o sea, viene subiendo lento, a un ritmo bajo, pero viene subiendo desde hace ya varios años. El top 5 de la universidad que ya desde hace mucho tiempo viene así es, por supuesto, Medicina, que tiene más de 9.300 aspirantes, tenemos Psicología, Medicina Veterinaria, Ingeniería Civil, esos son derechos, esos son el top 5 de la cantidad de inscritos. El 25 y 26 de septiembre, 44.714 de los inscritos presentaron la prueba en Medellín y otros 5.418 en las seccionales, donde buscaron uno de los 5.327 cupos que ofrece la Alma Mater. Tenemos 5.300 cupos aproximadamente, de los cuales unos 3.300 son Medellín, los otros son para las sedes y regiones. Tenemos 115 programas ofrecidos, entre ellos están los cuatro programas virtuales de ingenierías, que es algo muy atractivo, una modalidad muy atractiva. Tenemos un programa nuevo para este semestre que es Ingeniería Energética, que la estamos ofreciendo en el Carmen de Viboral. Tuvimos 144 inscritos para este programa, quiere decir que tuvo una muy buena acogida en Oriente. En esta oportunidad, el 94% de los inscritos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y más de 1.400 pines se entregaron a personas que se inscribieron en calidad de víctimas del conflicto. Tuvimos inscritos aproximadamente 1.600, de los cuales previas revisiones que se hacen en el sistema Vivanto, que es el que tiene el Ministerio para Víctimas, se entregaron finalmente 1.400 pines aproximadamente, efectivamente hicieron su inscripción 1.400 aspirantes como víctimas. Además, la universidad dispuso la aplicación móvil Camino a la UDA, que ha servido para que muchos estudiantes se familiaricen con el examen de admisión y realicen simulacros para su preparación.